Primero, ustedes saben que yo he estado más o menos huyendo de la polémica. Bueno, no exactamente. Seguramente vieron mi video reaccionando a, ¿cómo se llama? Acromía. Un video que más que nada estuvo lleno de indirectas. ¿Por qué? Pues porque resulta que yo cuando hice ese directo, digamos que estaba un poco enojado. Tanto por cosas que le habían pasado a amigos, como por cosas que me habían pasado a mí. O sea, cosas que me habían dicho hasta a mí. Y sí, es obvio que estaba enojado con la señorita Arria. Pero no es tanto por lo que me haya hecho a mí, honestamente a mí la señorita Arria no me ha hecho absolutamente nada. Ahora, a las personas cercanas a mí, he notado que sí, pero no es mala. Yo pienso que más es un poco controladora, ¿entiendes? Primero, antes que nada, esto de aquí que voy a comentar no es para enviarle hate a la señorita Arria. Ya que honestamente en el fondo, nadie la quiere funar. Nadie la quiere funar, nadie la quiere tumbar. ¿Por qué? Porque ella es una vtuber muy popular. Y ya llegó un punto en popularidad donde ya nadie la va a quitar de ahí. Porque muchas personas disfrutan su contenido y más o menos pasa lo mismo que con algunos actores de Hollywood. Es bien conocido que algunos actores de Hollywood no son necesariamente pues las mejores personas. Pero como hacen un buen trabajo, el espectador dice, bueno, me vale madre si como sea en su vida personal. A mí me gusta cómo actúa el cabrón y ya, ta chingón. ¿Entienden? Así que puedo comprender esto, desde el vamos les digo, no es necesario que si tú sigues a la señorita Arria dejes de seguirla. Por el contrario, no. Síguela apoyando, da lo mismo. Simplemente, la gente involucrada en esto, simplemente digamos que llegó a un punto de hartazgo donde quieren que todo esto se haga público. No soy yo quien lo hace público. Simplemente, las cosas que ya se han hecho públicas son cosas dignas de comentar. Primero, desde el principio, la señorita Arria, según lo que me han contado, es una persona que siempre ha buscado las visitas, las visualizaciones. Lo cual no tiene nada de malo. Todos buscamos visitas, todos buscamos personas que nos ayuden a crecer. Pero una cosa es eso y otra cosa es ser 100% interesado. A mí a primera vista yo no pensé que fuera tan interesada, pero viendo cómo lo que pasó con Nimu, pues sí me da que pensar. Esto ya lo dijo Serpias en su directo, yo eso no lo estoy haciendo público. En ese directo, él comentó que la señorita Arria estaba pensando dejar la comunidad en español para, como se dice, irse a la comunidad en inglés y crecer. Pero resulta que en ese periodo de tiempo donde Arria pensaba dejar la comunidad en español, se alcanza a contactar con Nimu. Y viendo la oportunidad de colaborar con Nimu, ella decide quedarse en español. Pero Nimu no sabía nada de que Arria quería colaborar, no sabía nada. Ella casi no hablaba con Arria, pero eso sí, la señorita Arria tenía planeado colaborar con Nimu. Tenía planeado cómo hacerse a su amiga y pedirle una colaboración. En eso, pasa la polémica de Zoe. Dragout hace su video, yo hago mi video, etcétera, etcétera. Ahora, en ese transcurso de tiempo donde Zoe se estaba dando a conocer, Dragout hace su video y yo hacía el mío. La señorita Arria quería sacar una tajada de todo esto sin ensuciarse las manos per se. Así que contacta con Dragout y le envía el guión de un video. Esto ya lo dijo Dragout en su directo, yo no estoy haciendo esto público. Eso ya lo dijo él en su directo. Que la señorita Arria contacta con él para que haga un video de la caída de Nimu y el crecimiento de la comunidad VTuber. Ahora, en ese periodo de tiempo, yo ya quería dejar de lado el tema de Nimu y de Zoe. Porque es que yo ya llegué a un punto donde digo, ya no quiero hablar de Sui, ya no quiero hablar de Mimo. Quiero hablar de otras VTubers y comencé a invitar VTubers a mi canal. Yo, públicamente, cuando anunciaron Humans, yo juro por lo más sagrado, por mi madrecita santa, que yo pensé que era el equipo de Sui. Juro por mi madrecita santa que yo vi Humans, dije, wow, es el equipo de Sui. Y yo promocioné ese equipo como si fuera de Sui. Pero resulta que no. Pero resulta que Sui había sido contactado por Corazria y le ofrecieron formar en Humans. Y como Sui al final es una persona que quiere hacer amigos, pues dijo, bueno, dale, me uno a Humans. Y ahí fue que yo comencé a proporcionar Humans y más personas. O sea, independientemente de todo, la señorita Ray Humans se dieron a conocer por Sui. Se dieron a conocer por Sui. Y ya cuando Nori también se unió a Humans, ya fue como la consolidación, ¿entiendes? Las personas que pusieron a, 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 ¿cómo se llama? A Humans en el mapa, fue Soi y Nori. Porque eso fue antes de que yo y Dragout hiciéramos nuestros videos. Y también que Mayor Cete reaccionara a los videos de Arria. ¿Entienden? Ahora, en ese punto de la historia que, que como se dice, que la señorita Arria había conspirado en contra de Nemo. La persona que ella quería colaborar. Que fue lo opuesto que lo que yo hacía. Porque digamos que yo en privado, anteriormente, yo en privado yo no quería a Nemo. Pero en público, lo que hacía era calmar las aguas. Yo lo que hacía era que, que, para el hate. No me interesaba que esto continuara. En cambio, ella le prendió más leña al fuego. Y siendo amigas, siendo amigas. O sea, o queriendo ella ser su amiga. O sea, yo, yo ahorita en este punto. Donde ya honestamente le tengo cariño a Nemo. Les voy a ser sincero, le tengo cariño a Nemo. Me ha demostrado ser una excelente persona y me siento mal por, por cualquier daño que le haya podido hacer. Pero es que me da pena cómo es que la han querido utilizar desde, desde el principio. ¿Entiendes? Y cuando Nemo ya no fue útil, fue por Zoe. Ahora. En este punto es cuando Zoe comete, digamos, errores. No exactamente con Humans, pero sí con su carrera. Ya que, digamos, que comienza a tener ciertos momentos de depresión. Y eso como que al final afecta un poco sus números. O sea, porque, seamos sinceros. O sea, si la señorita Sui hubiera mantenido un mejor ritmo de directos. Yo no pienso que hubiera, que hubiera bajado sus números. Pero pienso que como se tomaba descansos y a veces saltaba de Facebook a Twitch. No tenía, pues, un lugar exacto donde la gente siempre pueda ver sus directos. O sea, por ejemplo, yo soy fanático de Sui y quiero ver sus directos. Pero es que a veces no sé cuándo Sui está haciendo directo. Porque yo antes solo seguía su página en Facebook. Ahora de repente es en Twitch. Y digamos que por lo menos a mí me cuesta un poco encontrar los directos de Sui. Y soy su amigo. Miren, soy su amigo y me cuesta encontrar sus directos. Fue más por eso, porque no tuvo cierto control. El punto es que sus amigas, en lugar de aconsejarle, las amigas de Humans se comenzaron a hablar mal de ella. Comenzaron a reírse de que ella perdía números. O sea, imagínate. Que te estés alegrando porque... Que te estés riendo porque alguien está perdiendo números. Cuando al final son rachas. En YouTube hay rachas en las que estamos mejor y rachas en las que estamos peor. Solo son rachas. Pero los amigos tienen que estar ahí apoyándote. Independientemente que estés pasando una buena o una mala racha. Y aquí es cuando Sui ya se empieza a dar cuenta de por qué se acercaron a ella. Que era más por sus números. Total, en este punto Sui se va de Humans. Y lo que hace a Ria, tanto como otros integrantes de Humans, es hablar mal a sus espaldas. No voy a pasar capturas, pero... Créeme que se pusieron a hablar muy mal de Sui. De hecho, por poner un ejemplo, a mí y a muchas personas, nos estaban pasando un video donde Sui se negaba o... Como que no estaba muy entusiasmada en darle a Ria a otro integrante de Humans. Y como que eso lo utilizaban para desprestigiar a Sui. ¿Entienden cuál era el problema tanto de Arria como de algunos integrantes de Humans? Que hablaban mal a las espaldas de la gente. Y no solo de Sui. También de Mii, de Drake Out, etc, etc, etc. Incluso los amigos vituers más pequeños, también hablaban mal. ¿Entienden? Y todavía no comenzamos a hablar de Serpias. Pero ¿entienden que todo esto comenzó? Porque la señorita Arria le escribía una cosa diferente a uno, otra cosa diferente a otro, otra cosa a otro, a otro, a otro, a otro. Y al final como que todas las personas dijimos, un momento, ¿qué es lo que está diciendo a ti? No, a mí me dijo esta otra cosa. No, no, a mí me dijo esto. Y nos damos cuenta que es que nos estaba viendo la cara de tontos a todos, ¿entiendes? Nos dimos cuenta que es que a todos nos estaban viendo la cara de pendejos, a todos. Todos y cada uno. Y aquí es cuando ya pasamos a lo de Serpias. O sea, ya cuando nos dimos cuenta que la señorita Arria nos estaba tirando shit a todos, es entonces que nos empezamos a pensar un momento. Y si nos ponemos a ver las personas de las que Arria nos ha hablado mal, porque Arria ha hablado mal de ciertas personas, entre ellos Serpias. Para los que no sepan, Serpias era su ex. Y después de esa relación, digamos que Arria siempre lo bulleaba. Sí creo que esa es la definición, bullying. Le hacía bullying a su exnovio. Y eso al final lo hacía sentir mal, ¿entienden? O sea, y llegó a un punto en estos meses donde el chico ya explotó con esta polémica, ¿entienden? Con toda esta polémica donde ve que a Arria todo el mundo lo ve como la pobrecita, como la chica que no rompe un plato. Y que todo el mundo está atacando a Sui, porque esa es otra. Ahora, el problema fue que con esta polémica todo el mundo comenzó a atacar a Sui. Y Sui no hizo absolutamente nada. O sea, el único pecado de Sui fue enterarse de que estaban hablando mal de ella. Ese fue su pecado. Se enteró que estaban hablando mal de ella. Y no se pudo aguantar. Se sintió mal. Ese fue el pecado de Sui. Y ya luego que hablamos con su ex, y su ex nos cuenta toda la sopa que pueden ver en el directo de Serpias, que es un montón, me da hasta pereza resumirlo. Se puede resumir a que la señorita Arria manipulaba a Serpias, lo usó como una servilleta y al final lo desechó. Y cuando vio que Serpias estaba feliz, comenzó a molestarlo. Y hablaba mal de él a sus espaldas. Pero bueno, es que la señorita Arria hablaba mal de todos a sus espaldas. Hablaba hasta mal de mí. Después de la entrevista que yo le dije, dijo, Ay, ese Ecuadorian me parecía un tonto así en esa entrevista. No sabía nada, se quedaba así. Y por eso fue que yo también la entrevista la oculté. Porque yo me puse a pensar, pues sí, tiene razón, en esa entrevista me veo como un tonto. No estoy haciendo bien las preguntas, sí, es verdad, mejor oculto este. No le gustó, mejor lo ocultemos. Listo. Pruebas, ya dijo, pueden ver el directo de Dragout, pueden ver el directo de Serpias. Yo aquí solo estoy contando. Dije, si no me quieren creer, no me crean. No me crean. Y ahí es que ya todo este pedo ya se hizo público, ¿entiendes? Solo estoy comentando las cosas que se hizo pública. ¿Por qué fue que la señorita Sui puso esos tweets? Porque se dio cuenta que estaban hablando mal a sus espaldas. Y eso le hizo sentir mal. Así de simple. Por eso fue que se puso así, porque estaban hablando mal de ella. Y ya se olvidaron que en la entrevista que yo le hice a Sui, yo le pregunté, Oye Sui, ¿cuál es tu VTuber favorita? Y ella me dijo, en primer lugar, Arria. Segundo lugar, Arria. Tercer lugar, Arria. Pueden verla en la entrevista, está pública en mi canal. Cuando yo le pregunto cuál es su VTuber favorita. No solamente era su amiga. Era su VTuber favorita. Y se dio cuenta que estaba hablando mal de ella. Y tú te preguntarás, ¿por qué yo me puse mal? Pues, digamos que la señorita Sui me dio un susto en todo eso, pero al final fue solo un susto. Y por eso fue que yo también anduve mal, porque me asusté. Fue una situación también tensa para mí. Porque en el fondo yo, o sea, como pueden ver, yo no he sido afectado per se. Aquí, ¿quiénes fueron los afectados? Fue Nimu que la manipularon. Fue Sui que la manipularon. Y fue también Serpias que los manipularon, ¿entiendes? Ellos son las víctimas. Las víctimas son tanto Nimu, como Sui, como Serpias. Son víctimas. Yo no. Yo nunca estuve tan cerca de Arria. ¿Saben qué? En Humans, yo con quien anduve cerca era con Emberley y Mitsuhiro. Y honestamente les sigo teniendo cariño a ellas. Le tengo cariño tanto a Ember como a Mitsuhiro. Pero creo que después de esto ya no me quieren ver ni en pintura. Así que pues bueno, ya no es culpa. Porque yo en el fondo no era amigo de Arria. No era tan amigo, era como conocido, así, amiguito de saludo. Pero sí que llegué a querer a esas dos, a Ember y a Mitsuhiro. Son muy agradables. Lástima. O sea, y esa es mi perspectiva de esto. O sea, por eso es que yo durante todo este tiempo, yo cuando hice ese directo, yo no la ataqué. Lo único que hice fue compararla con Chromia. Y es que le copió muchas cosas, huevón. O sea. Y ya, eso sería todo. O sea, yo como comenté, esto no es motivo para que la odien ni para que dejen de seguirla ni para nada. Me estoy dando contexto a todo lo que se hizo público. Tanto en los tweets, en las partes que vieron en Twitter. Las partes que vieron en el directo de Dragot. Y las partes que vieron en el directo de Serpias. Así es la historia resumida. Un resumen así como que la maestra te dice, resúmeme todo esto. Pues así, la señorita Arria siempre hablaba mal a las espaldas de, tanto de Nemo, como de Zoe, como de Serpias. Y eso les afectó mucho. O sea, a Serpias le llegó un montón de hate de parte de los fans de Arria. O sea, ella siendo grande y mandándole hate a alguien que solo está como con sus 130 personas, sus 200 personas a lo mucho. Zoe, que le dio su amistad y al final estaba hablando mal de ella a sus espaldas. Y Nemo, la persona de la que ella quería ser su amiga, y al final cuando estaba en una mala posición, en lugar de apoyarla, la atacó. O sea, en lugar de apoyarla y ya decir, no, ¿sabes qué? Voy a aprovechar este momento para poder ser tu amiga. Pero al final no. Al final fue como, ya, ya, ahorita apoyarte no funciona, mejor vámonos con esta otra persona. O sea, eso sería. O sea, al final del día alguien podría decir, bueno, solo habló mal de gente a sus espaldas. Pues, es que si te pones a pensar tampoco es como que haya matado a alguien, no falsificó nada, no robó nada, no golpeó a nadie. O sea, al final del día, ustedes pueden pensar lo que quieran, chicos. Yo no estoy diciendo que la odien, yo no la odio a Arria, yo estoy sincero. Yo no odio a Arria, no la odio. Solo le tengo indiferencia. Nada más, solo tengo indiferencia con ella, no siento nada. Obviamente todo este asunto me jode, porque en verdad me jodió que fueran a insultar a Zoe. Mucha gente fue a insultar, a molestarla, cuando ella, o sea, ¿qué culpa tiene? Solo se dio cuenta que estaban hablando mal de ella a sus espaldas y se sintió mal. ¿Cómo se sentirían ustedes? O sea, porque comenté, Arria no solamente era su amiga, era su vtuber favorita. Pueden verlo en la entrevista, sí. La entrevista a Zoe, ¿cuál es tu vtuber favorita? Primer lugar, Arria. Segundo lugar, Arria. Tercer lugar, Arria. La quiere, la quería mucho, la quería bastante. O sea, y fue eso, o sea, al final es eso. Yo pongo en contexto todas las cosas que se hicieron públicas y ya. No he comentado absolutamente nada que no sea público. La señorita Arria no era muda. La señorita Arria es muda. Todo lo que dice en su Twitch es verdad. Toda esa historia que dice que tuvo un accidente de chica y que se lastimó las cuerdas bucales. Todo eso es verdad. Todo eso es verdad. La señorita Arria no ha mentido en público per se. Todo esto es un problema privado, ¿entiendes? Es un problema entre la gente, ¿entienden? Por eso es que también la señorita Arria publicó unas disculpas. Que ni siquiera quiero verlas, o sea, es como simplemente se disculpa y ya, ya, ya se disculpó. O sea, es por eso, ya tienen el contexto. ¿Por qué es que la señorita Arria se disculpó? Es por todo esto. Porque todo esto se hizo público. Se hizo público. Si es un problema, ¿por qué no se iba a resolver por privado? Es lo que intentábamos hacer. Yo me quedé callado, o sea, todo este problema lleva días, lleva semanas. Yo me quedé callado hasta que lo hicieron público, pues, las personas afectadas. O sea, al final es eso, o sea, yo, yo, yo no comenté nada. Mira, ni siquiera he puesto capturas aquí, solo estoy comentando el directo de Dragot, el directo de esto, y por qué el contexto de los tweets públicos. Nada más. No estoy contando nada privado, o sea, no estoy contando, eh, como que un día hizo esto, no. Como que esto, otro, tampoco. Solo estoy contando, pues, pa, 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 y esa es la historia. Y eso ya sería todo. Eso ya sería toda la historia. Simplemente, es una chica que habla mal a las espaldas de la gente. Nada más. No es el gran pecado, pues, no. No es el gran pecado. Y ustedes deciden que, si quieren creer esta historia, o pueden decir, no, yo creo que a lo mejor estás exagerando. Y tienen el derecho de decirlo. Que a lo mejor estoy poniendo uno con otro detalle, estoy omitiendo cosas. Tienen el derecho de, tienen el derecho de decirlo, todo esto. Tienen el derecho de decirlo. Tengan sus opiniones. Yo no les estoy diciendo qué pensar. A mí no me gusta manipular a mi audiencia, chicos. No me gusta manipularlas. Ustedes ya luego, cuando sube este, este extracto resubido, así bien bonito, editado. Ustedes lo analizan. Y ya ven que, que quieren creer y que no. Para ver, aquí veo que están diciendo en el chat. Suwi, ¿fue quién hizo esto público? La verdad es que no. Suwi solo publicó unas indirectas en, en Twitter. Dijo, sé lo que hiciste, todo esto saldrá de la luz. Fue la señorita Arria quien respondió a ese tweet diciendo, Eh, sé que planeas hacer un video contra mí. Fue ella. Quien se etiquetó ahí, fue ella. Cuando Suwi hizo ese tweet, pensaron, todo el mundo pensó que era Nimo. Todo el mundo pensó que era Nimo. Nadie pensó que era Arria. Nadie. Nadie. Fue cuando la señorita Arria se puso ahí a etiquetarse que ya, ya todo el mundo empezó a relacionar las cosas. Al final cada quien puede pensar lo que quieran chicos, piensan lo que quieran. Basta, Nimo no hizo nada, efectivamente Nimo no hizo nada. Nimo es una muy buena persona honestamente. De hecho, Suwi se disculpó públicamente con Nimo. Esto es algo que no lo comenté, capaz voy a hacer un video de esto después. Pero Suwi se disculpó públicamente con Nimo en su página de Facebook. Puso algo así como que la había juzgado mal y que ya quiere que pare el hate. Y a mí me gustó. Me gustó mucho que Suwi diera ese mensaje, me gustó bastante. Arria se lanzó sola hacia las indirectas de Suwi. Exactamente eso pasó. Ella se pudo haber hecho la loca, mirar hacia otro lado, la la la, aquí no pasa nada. Y nadie lo hubiera mencionado. Nadie lo hubiera mencionado. Pero es en el punto donde yo me doy cuenta que la gente le está tirando hate a Suwi. Que yo me decido meter, o sea, es en ese punto que yo me decido posicionar públicamente. O sea, cuando todo esto comienza, yo me quería quedar neutral. Pero cuando yo estoy viendo que le están tirando a Suwi. Cuando ella no hizo absolutamente nada. Y ya. Veo que la gente le está tirando hate. Yo digo, no cabrón, o sea, encima que la tratan mal, le están tirando hate. Yo dije, no, y ahí yo me posicioné. Pero no quería hacer nada público porque como comenté. Yo aquí no soy la víctima. Yo no soy la víctima. Y si en algún momento la señorita Suwi o Serpias perdonaban a Arria. Porque si, si en el fondo la señorita Arria se hubiera disculpado con ellos dos. Esto no se hacía público. Es como que ya. Hasta seguramente yo empezaba a decir, no, 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 me equivoqué esto, lo otro. O sea, hasta yo hubiera, me hubiera puesto a taparle el ojo al güey. O sea, me hubiera puesto a decir, no, 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 esto, lo otro. Pero como la señorita Arria no le pidió disculpas a tiempo a esas personas. Como no le pidió disculpas a tiempo, pues pasó todo esto. Y al final, la señorita Arria se terminó disculpando. O sea, por algo se disculpa, digo yo. Por algo se está disculpando, yo no sé. Aquí yo noto gente que está defendiendo a Arria. Pero yo pregunto, ¿entonces por qué se disculpó? Si todo lo que estoy diciendo es mentira, ¿por qué se disculpó? Bueno, ese sería, bueno, el, ya he editado todo esto. Bueno, ese sería el, este video. En el fondo digo, no le quiero mandar hate ni a Arria ni a humans. Como comenté, hay personas en humans que les tengo cariño. Y solo hay pocas personas que no les tengo cariño. No sé, hay personas que dibujan, pero bueno. El punto es que no, no queremos que esto escale. Simplemente las cosas se hicieron públicas, yo les doy el contexto. Sans acabó. Y bueno, hasta aquí terminaría el extracto.